¡Suscríbete al canal! ...el accidente que pasó en la zona de Villa Victoria, donde todavía los vecinos están consternados por lo que pasó. Se hablaba de una octava víctima, sin embargo, esta información todavía falta confirmarla. Los vecinos siguen consternados, como ya lo decía, y están pidiendo a la alcaldía y al municipio paseño de que se suspendan lo que son los bailes, entradas folclóricas en la calle con el fin de prevenir esto. Por otro lado, también se le está pidiendo a todas estas movilidades de que hagan la inspección técnica vehicular, los mantenimientos correspondientes para también evitar estos hechos tan lamentables. Debido al duelo que está sufriendo la gente, sobre todo y los familiares que han perdido a sus familiares, insisto, se decidió suspender la fiesta que se tenía programada para este fin de semana, porque tenemos entendido de que no se puede, por supuesto, ir contra el dolor que están teniendo las familias que están viviendo en este momento. Es que, en la zona de Villa Victoria, están siendo velados ya los restos mortales de las víctimas de este accidente. Estoy afuera, mi hermano. Acá hay una nota que dice... Estoy fatal. ...del miércoles en la noche. En el lugar todavía se está lavando los charcos de sangre que dejaron los cuerpos de las infortunadas víctimas. Al momento, los restos mortales de las víctimas ya están siendo velados en distintos salones en la zona de Villa Victoria. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Entre los familiares, al igual que en los fraternos, el dolor es profundo. Con los ojos nubosos prefieren tratar de olvidar los recuerdos duros que vivieron en la noche del accidente. Ha sido muy duro y creo que recordar es peor, ¿no? Dice que a nadie le pase esto. Ha sido en segundos, segundos el accidente. El profundo dolor que causó esta tragedia hizo que los fraternos dolientes decidan no participar de la festividad por la Virgen de Asunción este fin de semana. La fraternidad Caporales Brillantes, la paz en gran poder, no va a participar en la entrada de Villa Victoria de este sábado porque ya se han pronunciado que ellos sí van a seguir con su fiesta. El accidente suscitado, la noche del miércoles, que dejó el saldo de siete personas fallecidas, está siendo catalogado como el peor que ocurrió en la zona de Villa Victoria en los últimos años. Ya vea, recordemos lo que pasaba el día de ayer, según la Asociación de Conjuntos Folclóricos, decía de que iba a continuar la fiesta, pese a los siete fallecidos que se registraron en este accidente. Sin embargo, ayer hasta últimas horas de la noche se reunieron y los vecinos exigieron que esta actividad se suspenda, motivo por el cual ya se ha anunciado su suspensión definitiva. Eso es lo que se ha informado tras esta reunión. Así es, y es que la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Victoria, en solidaridad con las familias de las personas que, como bien mencionaba Bania, perdieron la vida, determinaron suspender la festividad de la Virgen de la Asunción. Ante la gravedad del trágico accidente de tránsito suscitado la noche del pasado miércoles, en que siete personas de la Fraternidad de Caporales Brillantes perdieron la vida, la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Victoria, en asamblea de emergencia, determinaron suspender la fiesta de la Virgen de Asunción. No hay fecha, no hemos quedado en nada, se ha perjudicado con los adelantos, ya no se puede dar paso atrás, no tenemos fecha, tal vez se suspenda definitivamente, no sabemos. Asimismo, también acordaron dar un aporte económico para ayudar a las familias dolientes. Y también se va a hacer una donación de 16 mil bolivianos por parte de la Asociación de Todas las Familias Afectadas. Aclararon que esta determinación no responde a la presión por parte de vecinos de dicha zona, sino que lo hicieron como una acción solidaria. Porque nosotros hemos perdido compañeros ahí, es nuestra fraternidad afiliada a la Asociación de Conjuntos Folclóricos la que ha recibido este daño, que ha sido fortuito, la verdad, el micro no es de la zona, han estado las personas en un momento que no era. Sin embargo, en esta asamblea expresaron su desacuerdo con la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Victoria, de quien pidieron su renuncia. Nosotros como Asociación de Conjuntos Folclóricos estamos desconociendo a esa señora, porque al fin y al cabo, ella ha venido en la mañana, ha dicho otra postura y ahora está haciendo otras cosas afuera. Es así como sin fijar una fecha futuro para la realización de la fiesta de la Virgen de la Asunción, es que esta festividad fue suspendida con la posibilidad de que sea definitiva. Y hemos comenzado de esta manera en este viernes 17 de agosto. A continuación, arrancamos con la cuenta regresiva de las 10 de al día. Muy bien, pero seguimos hablando del accidente que se suscitó en Villa Victoria, porque las autoridades ya están buscando al chofer, quien responde al nombre de Wilson Copa Chávez, y quien además tendría antecedentes por narcotráfico. La policía ha dado a conocer más detalles y según ha informado, esta persona, Wilson Copa Chávez, habría comprado el vehículo dos días antes de que pase ese hecho, que lamentablemente ocasionó que siete personas pierdan la vida. Además, estamos hablando de que tendría una doble nacionalidad. A continuación, los detalles. Wilson Copa Chávez es el nombre del prófugo que aún es buscado por la policía. El sujeto de doble nacionalidad boliviana, Argentina, ya tendría antecedentes por narcotráfico, y fue encontrado en Argentina con 10 kilos de cocaína. La policía ya identificó su domicilio en la ciudad del Alto y pide que se entregue voluntariamente. Tiene antecedentes de narcotráfico. Ha caído el año 2007 en Argentina con 10 kilos de cocaína. Asimismo, tenemos identificado algunos inmuebles y, juntamente con el Ministerio Público, estamos procediendo a los allanamientos correspondientes de acuerdo a ley. Según Tránsito, el micro que ocasionó varias muertes habría sido comprado hace dos días por el aún buscado. El motorizado del año 1978 se presentó a la inspección técnica el año pasado. Lo curioso es que pasó la revisión y contaba con SOAT. Además, se descartó que pertenezca a algún sindicato de transporte público. El conductor de este vehículo había comprado hace dos días atrás, es decir, exactamente el 13 de agosto del año 2018, del señor Javier Huaynoca Champani, el mismo que hace un documento privado de transacción y, posteriormente, el 14, el día de ayer, el actual propietario, de acuerdo a este documento privado, señor Wilson Copa Chávez, estaba conduciendo este microbus. Al momento se confirmó que siete personas perdieron la vida tras el hecho y una está herida. Preliminarmente se conoce que las causas del accidente habrían sido mecánicas y humanas, pero aún se investiga.